Música Cuidado, hombres trabajando, dicen los carteles que nos alejan de las obras. En Piedra Buen Arte, sin embargo, el arte en construcción te invita a pasar. Bueno, acá también está el escenario, este es el escenario. Esta plataforma no existía. Se fue haciendo con partes que derrumbaron del barrio, hicimos tirar los escombros acá, que faltará un 60% del escenario, pero tiene 17 metros por 10 por un metro de altura. Bueno, la idea ahora es hacerle las rampas, las escaleras, Pepi va a hacer terrible mural ahí, y bueno, hacer las gradas. Yo creo que en todo el lugar no es uno de los anfiteatros más grandes, callejeros. Sí, lo que pasó fue que en un periodo corto hicimos bastantes murales, entonces como que la gente, bueno, que pasaba, miraba y como que veía como que era algo bueno, pues nos acercaba una latita que tenía ahí abajo, una latita por ahí más grande, nos compraron una gaseosa, como que la gente lo fue aceptando bastante bien, porque veían el cambio, veían que era un cambio positivo, y como que le gustaba mucho. Ahora, por ejemplo, la gente nos ve y nos dice, ¿cuándo pasan por abajo de mi casa? ¿Viste? Como que ahora los piden los murales. Pero bueno, el barrio son todos como semicírculos, acá se ve, y como que se van pintando los semicírculos y quedan como pasajes artísticos, que es como se llama la intervención, que es en piedra buena. Y como que también la gente, este lugar lo tiene ya hoy en día, como que es un lugar, es como un refugio, ¿no? Como un refugio mezcla con universidad, porque acá vos podés aprender algo y a la vez también te podés venir a refugiar, de decir, loco, me vengo a tomar unos mates, vengo a pintar, los pibes están plantando un árbol, le están poniendo chapa, están soldando, acá todos sabemos hacer de todo. Entonces nosotros nacimos acá y estamos acá. ¿Qué nos vamos a...? O sea, es más que obvio que si no dan algo es para el barrio, y es para acá. Porque si a nosotros, la gente que viene, imagina, dice, si a estos pibes le da 10 pesos, ponen 11, porque todos estos años, ¿quién estuvo poniendo plata acá? Nadie. Entonces, si hay que soldar, que electrodos, que disco para la moladora, que nafta para la máquina de cortapastos, todo eso lo ponemos nosotros por una cuestión de que queremos ver el lugar cambiado y que esté en condiciones. Muchas veces pasa de que como las paredes son grandes y el dibujo permite por ahí que haya franjas de colores grandes, pasa gente que quiere pintar y hay partes para pintar y se prenden, se prenden bastante. Les gusta, porque por ahí es algo que una experiencia que no traes en cualquier lado, que estén pintando en el patio de tu casa, porque acá los pasajes internos son como el patio de la casa de todos. Y es como un lugar donde por ahí, así como pasan cosas malas, de repente pasa algo muy bueno. Y la gente se prende, lo ve, ve lo bueno y se prende. Y el barrio lo que tiene es que son cuatro manzanas y en cuatro manzanas tenés 2.100 viviendas y aproximadamente 20.000 personas. Y es un barrio que tenés, por ejemplo, muchos pibes, mucha gente grande, o sea, tenés mucho de todo. Entonces, como que es algo que... O sea, hay mucha identidad en el barrio. Por ahí tenés 10 personas que tienen el barrio tatuado, por ejemplo. Y es como que los murales también, al estar el barrio pintado en el barrio mismo, es como que refuerza la identidad y es como que... Es algo bueno para el barrio, me parece. Empezamos a generar nosotros por ahí, que también era la iniciativa nuestra, es decir, bueno, acá armar la radio y bueno, surgió un programa de radio. Nosotros por YouTube también tenemos un programa de TV que muchos pibes del barrio hacen de notero. Mientras que Pepi por ahí pinta, hizo a las 3 de la mañana y ese pibe por ahí pasó por ahí, hizo de notero, o el vecino se asoma a la ventana y ve que de la noche a la mañana tiene un garnica. Entonces ese impacto de la gente, está bueno ir a buscarlo, a ver qué pasa mientras que Pepi pinta. Oh yeah, este es el blues de Santa Fe. Oh yeah, este es el blues de Santa Fe. Tú tienes blues con este blues de Santa Fe. Lo que necesitamos es de todo, todo lo que se puedan imaginar, chapa, fierro, cemento, azulejo, inodoro, dentadura postiza. Y después, bueno, puede aportar también con tiempo, ¿no? Con venir a hacer alguna actividad por el Facebook, ahí por Galpón Piedra Buenarte es el Facebook. Siempre tiramos la jornada, por lo general la jornada de trabajo así grupal, que hacemos convocatorias, la hacemos los fines de semana, que es más fácil para la gente que pueda venir a trabajar. Y después, bueno, eso, que los artistas sepan que este es un lugar que pueden venir a trabajar y a seguir. Hay un montón de paredes sin pintar, hay un montón de cosas para hacer. Y bueno, los esperamos. Estamos todos los viernes en FM La Boca, 90.1, de 10 a 12. Y por YouTube pueden ver Piedra Buenarte B. Así que, gracias. Las ciudades de Neuquén, Plotier y Chipoleti, pese a pertenecer a distintas provincias, conforman en los hechos una conurbación, la más poblada de la Patagonia Argentina. Panorama Ferroviario. El ferromodelismo convoca más adeptos de los que podemos imaginar. En Chipoleti, un grupo de amantes de la especialidad abrieron las puertas para compartir su pasión. Nos encontramos en la ciudad de Chipoleti, en esta ocasión en la fundación de Cabo Trenes, donde tenemos al presidente de la fundación, Carlos Marándolo. Él nos va a estar contando, bueno, cómo nace este proyecto y de qué se trata esta fundación. La fundación tiene como principio rescatar la historia y la cultura de la llegada del tren y el protagonismo del tren en la Patagonia. Definitivamente nuestras ciudades, todas las del Valle, sobre todo, y el resto de la Patagonia, no hubieran tenido el desarrollo ni hubieran tenido la actualidad que tienen si no hubiera sido por el tren. Nosotros empezamos un proyecto de ferromodelismo que queríamos mostrar cómo eran los trenes, pero en miniatura, porque como no los podemos mostrar en la realidad, bueno, cómo eran en miniatura. Entonces empezó el proyecto para ir en principio a mi casa y empezamos con mi hijo. Y a partir de ahí se fueron haciendo contactos hasta que en un momento dado hay una exposición. Entonces ahí se hicieron una serie de contactos y de allí partimos con un grupo que era más grande y más numeroso y que hoy quedamos cuatro. Nosotros decimos que nos sentimos felices cuando le podemos sacar una sonrisa al visitante y pasa continuamente, porque vienen los chicos y los chicos se sorprenden cuando ven andar los trenes en miniatura. Y los grandes porque entran en proceso de recuperar la historia que se ha perdido y lo fantástico que era recorrer el país en trenes, lo atrayente que es viajar el tren y las comodidades que brinda y las vicisitudes también, porque nuestros ferrocarriles son actualmente bastante complicados. Entonces un poquito de aventura había en hacer un trayecto de ferrocarriles y entramos en nuevos trayectos largos. ¿Qué se encuentra la gente cuando viene acá? ¿Qué puede encontrar acá adentro? Bueno, en principio es historia ferroviaria. Historia ferroviaria y el por qué también de por qué venían los trenes o por qué se necesitó de la llegada del tren a la Patagonia. Yo sé que cuando vengan y nos visiten se van a ir con una sonrisa. Antes del cierre nos tomamos un respiro. ¿Qué mejor lugar para hacerlo que en la renovada costanera formoseña? Panorama de celebración. Panorama Argentino sigue sumando saludos por su aniversario. Los colegas de Formosa nos cuentan cómo vivieron la experiencia de hacer televisión federal. El grupo de trabajo de la Pacho Canal 11 está compuesto por periodistas, productores, editores. Cada uno de ellos pone mucho de sí para que el panorama federal argentino lleve la impronta de cada uno de los formoseños. Con la elaboración de los informes aprendemos nuevas técnicas y aprendemos a mirar de otra manera nuestra provincia. Cuando uno habla de 50 programas quiere decir que las cosas han salido bien. Haber estado dentro de este trabajo que tiene raigambres nacionales fue muy importante para mí. Creo que he aprendido mucho y creo que programas como el panorama federal son muy necesarios hoy en día dentro de la televisión. Estos 50 programas es un saludo para la gente que ha participado de cada una de las ediciones de este panorama. Es además la confirmación que cuando se hacen las cosas bien y en equipo el éxito está asegurado. Así que bueno, desde Formosa, desde la Pacho Canal 11 un saludo enorme a todos aquellos que han posibilitado que esta cosa que en su principio parecía una utopía se pudiera realizar de la mejor manera. Para todos, un muy gran abrazo formoseño. Y aquí termina Panorama Argentino, la primera revista nacional de noticias. El programa que pone el foco en el trabajo y la producción, la obra pública, el arte, el deporte y el patrimonio cultural de todas las provincias. Te esperamos todas las semanas. Es una cita federal donde no podés faltar. Hasta el próximo Panorama Argentino y acordate, no mires una parte, mira el panorama.